Dicen que hay peligro cuando salgo Que ignore temo a lo malo A veces soy clasera No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta La llavita pero a veces soy mala Es que soy lo que robará No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta La llavita pero a veces soy mala Es que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Voy boom boom como un sismo Paletrado y entro en derrotismo No digo na' pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarro la cintura Ya sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda Y eso que todavía no me ha visto desnuda en su cama Y eso que todavía no me ha visto desnuda en su cama ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.